Muy buenos días para todos, nuestra entrevista hoy en Telebuendidas con el doctor Julio María Sagnetti, a quien mucho le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va doctor? Muy bien, muy bien. ¿Sabe que las entrevistas con los expresidentes tienen como una doble cualidad? Por un lado no tienen la mochila del día a día, las declaraciones que realizan no son buscando o con un fin electoral y por otro lado saben de lo que hablan, tiene experiencia el ejercicio del gobierno y no son muchas las personas que han tenido. Son cosas que se han vivido, hemos tirado unos cuantos penales. A eso mismo, Iba, ¿puede ponerse mínimamente en los zapatos de Tabaré Vázquez de lo que pueden haber sido estos últimos 10, 15, 20 días del presidente? Y cómo no, pero no para dar lecciones porque no corresponde, sí para analizar porque creo que son temas muy delicados y hay que mirarlos en todas sus facetas. Primero, una vez que se decreta la esencialidad hay que acatarla. ¿Por qué? Porque es una facultad legal que se le da al Poder Ejecutivo. Si es discutible legalmente, que la discutan en el juzgado, que vayan en el contencioso, que vayan donde sea y discutan la legalidad de la medida. Pero una vez que ocurrió hay que acatarla. Segunda cosa, un Ejecutivo que decreta una esencialidad tiene que hacerla cumplir. Tiene que haber pensado las condiciones para hacerla cumplir. Por lo contrario, la arma se desgasta y pasa a ser ilusoria y se desacredita para siempre. El decreto que decretó esta esencialidad, a mi juicio, adoleció de ser genérico frente a un paro parcial, no a una huelga por tiempo indeterminado. Y entonces ahí viene el tema. Hoy toda la educación era esencial cuando se trataba de un paro de dos días. Bueno, venían viniendo, ocurriendo muchos paros que ya tenían harto a todo el mundo. ¿De acuerdo? La esencialidad para mí hoy era los comedores. Es decir, el decreto, a mi juicio, debió decir decretas esencial, los comedores, tal, 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 sin perjuicio y bajo procedimiento de sanciones. ¿No? Porque eso me parece que era indiscutible. Y eso sí, es esencial y urgente. ¿No? Porque es la alimentación de niños que no tienen otra. Sobre todo las escuelas de tiempo completo que están en los barrios más necesitados. Que sí que son, yo diría, todas cosas importantes. La esencialidad hay que cumplirla. La esencialidad tiene que tener las condiciones para ser ejecutada y no desgastarse. En tercer lugar, me parece que ahora ha habido un cierto apresuramiento de ambas partes. Los gremios, con una cadena constante de paros, que evidentemente estaban dañando. Y a su vez el gobierno, que ahora queda un poco encerrado, porque imaginémonos, hoy está desacatado el gobierno. El lunes se levanta. Bueno, ¿y qué pasó con el desacato? No pasó nada. Es gratis. ¿No? Los viejos sindicalistas, se lo he oído 20 veces a Pepe de Lía, decían, las huelgas son con sacrificio. Porque la solidaridad es con sacrificio. Huelga gratis no debe haber. Y mucho menos huelga desoyendo o desacatando una declaración de esencialidad. Entonces, allí está. Entonces, yo diría que hay matices para ambas partes. Yo diría que es claro que hay que acatar. No es tan claro de que la esencialidad de todo el servicio hoy pudiera decretarse. Ahora, está claro que para usted la medida del gobierno, por lo menos a priori, fue un tanto desproporcionada para lo que era el estado de situación. Pero ustedes dicen, después de que se puso el decreto de esencialidad sobre la mesa, hay que ir hasta las últimas consecuencias. Hay que acatarlo, hay que acatarlo. Y eso reza para los dos. Reza para los desacatados y reza para quien toma la medida. Que naturalmente, en el momento que la toma, está pensando en cómo va a seguir la película. ¿Qué da la imagen que el gobierno está reculando en chancletas, como se dice, para hacerlo figurado? Esto de poner el decreto de esencialidad sobre la mesa y no hacerlo cumplir. O por lo menos el primer día se desacata y no pasa nada. Bueno, eso sería muy malo. Porque eso se irá viendo con el correo de las horas y de los días. Eso se irá viendo. Yo creo que sería muy malo que el gobierno tomara una medida tan fuerte y después no pasara nada. Del mismo modo que también los sindicatos desoyeran una norma de este tipo. Ellos alegan la ilegalidad. Bueno, puede ser. Pero las ilegalidades se discuten en los tribunales. Entonces, allí hay también un tema a discutir. La esencialidad es una ley que está vigente. Es una competencia que el Poder Ejecutivo tiene. El gobierno pasado de Mujica la ejerció cuantas veces, con los camioneros, con muchas cosas. Y acá viene una cosa que me parece importante explicarle a la audiencia. Actividades por sí mismas, esenciales, hay pocas. Por ejemplo, los controladores aéreos. La OIT siempre ha considerado que los controladores aéreos no tienen derecho a abandonar la torre. Pueden hacer una huelga, que eso es discutible en la OIT, y no despachar aviones que salen. Pero nunca pueden abandonar la torre porque un avión en emergencia siempre tiene el derecho a poder bajar. Estar en juego de la vida humana. Es decir, esa es una actividad esencial. Esa parte nunca puede parar. Nunca puede parar. Un CTI, porque a veces se dice la salud. No, no, la salud toda no es necesariamente esencial. Los CTI, sí. Hoy no pueden abandonar los CTI, dejar a la gente enchufada en un respirador, o falta de una asistencia permanente que tenían. Sí, las puertas de emergencia. Está bien. Ahora, toda la salud nunca va a ser esencial. Bueno, ahí está la cosa. Las policlínicas dos días paradas no pasa nada. Si están las emergencias funcionando. Las policlínicas a la semana ya lo entramos a pensar. A los 15 días, de pronto, es esencial. Porque no es lo mismo un diagnóstico que otro. Es decir, es un concepto dinámico. Los puertos, que lo hemos vivido muchas veces en los puertos. El puerto todo es esencial. Bueno, no necesariamente. Pero si hoy hay mercadería perecedera, que si no maniobra esta tarde, hay un daño a la economía nacional, bueno, ese sector es esencial. Pero hay que decirlo, este sector es esencial. Y como yo le digo, hoy el decreto debió ya convocar para tal hora a todos los empleados, a todos los funcionarios de los comedores de primaria, de la secuela de tiempo completo y de las otras. Por ejemplo, el puerto, bueno, sí, ese sería un sector. Bueno, a la semana las cosas se empiezan a complicar. Pero si a los 10 días no hay abastecimiento de petróleo, bueno, el puerto pasa a ser esencial. ¿Se apuró entonces Vázquez al decretar la esencialidad en general? Bueno, yo no quiero calificarlo porque creo que el gobierno, hoy todos debemos... Ahí es cuando se pone el rol de presidente. Lógico. ¿De presidente? No, de ciudadano. Pero de haber vivido el ser presidente. Natural, pero además de ciudadano, porque el ciudadano de un país como el nuestro, que es un país democrático, acostumbrado a la legalidad, tiene que saber que el juez juzga, el gobierno gobierna y el parlamentario legila. Lo sabemos, son nuestros roles. Y el ciudadano ejerce sus derechos y cumple sus obligaciones. Bueno, yo como ciudadano digo, bueno, muy bien, no me gusta lo que hizo el gobierno, tengo que acatar. Y ahí, y en ese sentido, sí, ¿cómo no voy a defender la autoridad? No está en juego el doctor Vázquez, es la presidencia, es la institucionalidad. Del mismo modo que digo también que los sindicalistas tienen que repensar la cosa. Creo que sí, que el doctor Vázquez debió ser más preciso, o debiera todavía ser más preciso, esto no está cerrado. Hay tiempo. Hoy hay desacato. ¿Qué pasa con ese desacato? ¿Es gratis? Simplemente no vamos a trabajar, es lo mismo que cualquier día de paro. No, no es lo mismo que cualquier día de paro. Y ahí es donde el gobierno también tiene que asumir sus responsabilidades. Porque una vez que amagó, bueno, no puede quedarse en el amague porque va a desacreditar el ejercicio de su autoridad. Y eso es muy, muy, muy importante. Son medidas extremas que los gobiernos tienen que reservarse para defender el orden público. El orden público no es ni de derecha ni de izquierda, es orden público. Es el orden mínimo necesario para que todos podamos ejercer nuestros derechos. Del mismo modo que digo que no me gustó nada, nada, ver en la tele, ayer al vicepresidente que lo insultaron, y al presidente que tampoco lo maltrataron. Porque esas son cosas que no prestigian, no prestigian a nadie. Desacreditan a la institución y quienes lo ejercen degradan el derecho que están ejerciendo. Tienen derecho a protestar, tienen derecho a reunirse, tienen derecho a manifestar, tienen derecho a reclamar. Nadie tiene derecho a insultar al otro que está ejerciendo sus funciones. Y más cuando se trata de las magistraturas. El presidente de la República, el vicepresidente de la República, no son un ciudadano cualquiera. No es el ciudadano vasco o el ciudadano sendí. Entonces el ciudadano Zaguinetti hoy es un ciudadano cualquiera. No, en su momento no lo era. Bueno, entonces creo que eso también está muy mal. Una afectación a las instituciones también. Pero ¿cómo no va a hacerlo? Porque si no respetamos las instituciones, después queremos que las instituciones respeten nuestros derechos. Y nosotros empezamos por no respetar el derecho de los demás. No, ahí hay límites. Hay límites. Usted ha sido muy crítico muchas veces de los sindicatos docentes, de algunos comportamientos que considera corporativos. Ahora, ¿cómo se hace en este escenario para gobernar y para reencauzar el diálogo y tener el respaldo docente para una transformación que es necesaria en la educación y que lo reconocen todos los actores involucrados? Nadie dice que no es necesaria una transformación, una mejora en la educación del país. Ahora, ¿cómo se hace cuando las partes están tan distanciadas? Mire, el tema nunca ha sido sencillo en la educación, no lo es aquí ni en ninguna parte. Desgraciadamente, en América Latina, y hablo no solo por el Uruguay, las gremiales docentes que debieron ser la vanguardia, porque se supone que la gente del pensamiento debía estar más adelante que el resto, normalmente están detrás. Sosteniendo, como dice mi amigo Fernando Enrique Cardoso, las utopías regresivas. ¿No? Hablando de utopías que alguna vez existieron, si es que existieron, ¿no es verdad? Porque todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar la educación, pero no estamos todos de acuerdo en cómo. No, más bien que en el cómo hay mucha diferencia. Porque claramente, claramente, yo discrepo totalmente con la visión que tienen nuestras gremiales docentes, totalmente. Fíjese que estas gremiales son las que enfrentaron violentamente, con difamaciones, con agresiones de todo tipo, una cosa realmente tremenda, lo que fue nuestra reforma de la educación en el segundo gobierno nuestro. Que eran las escuelas de tiempo completo, eran los bachilleratos tecnológicos, hay cosas que todo el mundo dice, ah, qué buenas que son. Y en aquel momento era una cosa del BID, del Pentágono, del imperialismo, una cosa fantástica. No había cosas que no nos dijeran, los CERP en todo el interior del país. En fin, todo lo que fue un proceso de reforma muy importante en la enseñanza pública, dirigida a firmarla, prestigiarla con un gran sentido de equidad, porque la escuela de tiempo completo era eso, llegar con más horas de trabajo, que es el número uno de los temas de la educación a los sectores más necesitados. Y sin embargo, nos dijeron de todo, de todo. Hoy se reconoce que aquello era el camino. Del mismo modo, hoy no se reconocen cosas que son fundamentales. Por ejemplo, la evaluación constante. Hay que evaluar a los alumnos y hay que evaluar a los profesores. Esa historia de que si evaluamos a los alumnos, bueno, los perseguimos, los estigmatizamos. No, no es así. Y si no está rindiendo el chico, yo no digo que sea la panacea, la repetición, porque no lo es. Pero desde ya, desde el primer momento, pongamos todos los elementos complementarios de asistencia para que ese chico esté en el mismo nivel que los que están más adelante. Es decir, lo que no puede hacerse es repetición sí, repetición no. Porque ni la repetición sí resuelve el tema, ni la repetición no tampoco. Es decir, el tema es lograr que el muchacho llegue. Es decir, no se aceptan las evaluaciones, no quieren que se acepte la evaluación. Se ha hecho evidentemente un ejercicio de tolerancia que termina dañando al niño. Porque da lo mismo 15 faltas, que 30 faltas, que 35 faltas, que 40 faltas. Antes las 20 faltas era una cosa sagrada. Era el umbral. Era el umbral máximo, era el penal del fútbol. Pasado eso, me caí. Bueno, ahora da lo mismo. Se sabe, esa es la realidad. Se sabe, es la realidad. Todos los profesores lo dicen. Y luego la sustancia de la educación también. ¿Qué se enseña y cómo se enseña? Es evidente que en esa materia también venimos detrás de los acontecimientos. No venimos desarrollando una enseñanza acorde con los tiempos. Es claro que los muchachos se enganchan poco, se atraen poco. También es verdad que hoy tenemos una generación que como impacto de toda la tecnología y de todo lo audiovisual, bueno, los periodistas. Nosotros. Yo sigo creciendo el periodismo después de casi 60 años. ¿Cómo nos hemos tenido que adaptar? Y todo el tiempo. Y ustedes en los audiovisuales más, tienen que adaptarse todo el tiempo. Ahí están con la tabletita. Yo también estoy con la tabletita ahora todo el tiempo. Es decir, nos cambiaron los tiempos, nos cambiaron los modos de leer. Nos cambiaron los modos de leer. Bueno, nos cambió el tiempo de lectura. Bueno, esas cosas no las podemos ignorar, ¿no? Entonces, y hay que mirar hacia arriba. Esto es historia de que porque no estigmatizamos, no exigimos. Bueno, ahí estamos perdidos como sociedad. Porque hoy es una sociedad de competencia. Es una sociedad global de competencia. Nos guste o no nos guste. ¿No? Yo cuando veo a gente de la universidad que dice, no, el TISA no se puede ni entrar a hablar. Yo digo, ay, muchachos. Muchachos, el mundo es global. Nos guste o no nos guste. Se está discutiendo un acuerdo de libre comercio de servicios. En Uruguay es un país de servicios. De logística, de puertos, de barcos, de seguros, de turismo. Y no vamos a ni siquiera enterarnos. O vamos a esperar que en el diario un día nos digan, se resolvieron los puertos o se resolvió el río. ¿Corre Vázquez el riesgo de otra vez dejar pasar un tren como en su primer gobierno fue el TLC con los Estados Unidos? ¿Qué es la situación del TISA? Sin duda. No, Vázquez, lo corre el país. Sí, bueno, pero Vázquez de la presidencia. Bueno, muy bien, esa será la responsabilidad. Pero es así. La otra vez, él mismo dijo, el tren pasó una sola vez cuando el TLC con Estados Unidos. Y lo perdimos. Y lo perdimos para siempre, porque hoy ya no se puede plantear en Estados Unidos eso. Pasó. Y eso, fíjese, la industria textil podría decir algo. Nunca más pudo tener los privilegios que hubiera tenido y que quizás hubiera sobrevivido como no ha sobrevivido. Es decir, esto es una situación clara, es una situación muy triste lo que pasó. Bueno, ahora estamos con el TISA. El TISA yo no sé si nos va a dar algo o no nos va a dar algo. Lo que sí creo es que no podemos ser indiferentes y no negociar y no mirar. Ya ponemos en riesgo, dicen las telecomunicaciones, no ponemos en riesgo nada. Porque el país no tiene por qué firmar aquello que no esté de acuerdo. Pero ni siquiera enterarse, ni siquiera defender su interés. Esperar a que los demás resuelvan sobre temas que hacen a la vida nuestra. O sea, por ejemplo, fíjese lo que nos pasa con Argentina, con los puertos y con los transbordos y con ese tipo de cosas. ¿Lo resuelven por otro lado y nosotros miramos? Bueno, entonces, esas cosas, digo, acá nos fuimos de la educación. Pero en todo caso, digo, son los debates de la modernidad. Ahí están los debates. Es en esa frontera que tenemos que estar. Bien, me quedan un par de minutos simplemente y hay varios asuntos. Iba a hablar del TISA, tenía previsto también hablar si le parecía que por primera vez el Frente Amplio estaba gobernando sin viento a favor y las dificultades que esto conlleva. Bueno, es evidente que está problematizado el ciudadano frentista. Porque le han dicho una cosa y luego es otra. El ciudadano frentista ya absorbió en el primer gobierno, Vázquez, el cambio sustancial que hubo en las políticas económicas. Porque hasta ese momento era rompamos con el fondo, no paguemos la deuda externa, etcétera, etcétera. Al día siguiente fue no podemos romper con el fondo, no podemos dejar de pagar la deuda externa, tenemos que administrarla. Ya la economía de mercado que antes era el capitalismo salvaje pasó a ser aceptada porque la economía de mercado hoy es universal, aún para los comunistas como en China, etcétera, etcétera. Es decir, el ciudadano frentista absorbió ese cambio que es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte realmente porque era una prédica de toda la vida, ¿no? Y ahora luego con el correr del tiempo se enfrenta a las necesidades del gobierno. Habida cuenta de algo que es muy importante. El Frente Amplio tuvo la suerte histórica y la tuvo el país también, de dos gobiernos en el mejor momento del comercio exterior en toda nuestra historia. Nunca valió más la carne, la leche, la soja, todo lo que exportamos. Nunca, nunca en la vida. Entonces hubo dinero para todo. Fue fácil gobernar, fue fácil decir que sí, fue fácil negociar. Hoy el viento cambió. ¿Estamos en crisis? No. Pero tampoco estamos corriendo a la velocidad que corríamos. No estamos creciendo al 5%, creceremos al 2%. No estamos cayendo, no estamos en crisis, pero la máquina se desaceleró, las hojas no valen lo que valían, las cosas no valen lo que valían, hay que administrar. Entonces los recursos son escasos, ahora hay que gobernar. Y bueno, hay mucha gente... Ahora el Frente Amplio no tiene que gobernar. Ahora el Frente Amplio no tiene más remedio que gobernar. El presidente Mujica no gobernó, predicó. Y había dinero más o menos para todo. Hoy no es así. Entonces, bueno, le toca al doctor Vázquez la prueba de fuego. La última, no quiero dejar de hablar. ¿Cómo va el Partido Colorado después de lo que sucedió? ¿En algún momento llegó a imaginar que podía llegar a pasar un respaldo electoral de cerca del 13%, no tener ediles en Montevideo? ¿Se podía ver venir este escenario? Bueno, mire, los partidos no son eternos porque nada es eterno a la vida, los partidos son plásticos. El nuestro es un partido asociado a la vida del Estado uruguayo, es el conductor del Estado uruguayo, con sus mieles y sus amarguras, pero es el Estado uruguayo, es la construcción del Partido Colorado, es la visión del Estado que seguimos teniendo y que seguimos representando a nuestro juicio. Es decir, seguimos teniendo causas para luchar. ¿Qué es lo más importante? Más allá de la coyuntura. En la vida política es como en el matrimonio o en una sociedad. Lo importante es que más allá de los buenos o malos momentos, a veces si uno tiene causas para seguir luchando. Y el Partido Colorado las tiene. ¿Por qué? Porque representa la democracia y hay que defender la democracia, porque no son demócratas los que dicen que Venezuela es una democracia y que hay que tolerar las cosas que se toleran allí. El Partido de la República laica, porque defendemos realmente un Estado neutral ante las religiones y ante las posiciones filosóficas y desgraciadamente vemos todo el tiempo cómo se viola la laicidad aún en los organismos de enseñanza. Representamos en lo social la visión de las cosas que hicimos no solo en la época de don Pepe, sino en las últimas. Los CAIF los creamos nosotros en nuestra primera presidencia. Las escuelas de tiempo completo, que hoy son el mayor instrumento de lucha contra la pobreza, las creamos en nuestra segunda presidencia también. Es decir, es un sentido de seguridad social muy distinto, muy distinto al que ha tenido históricamente el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque lo hallamos en mirar para arriba para tratar de que los de abajo lleguen al medio. Pero ese mensaje no parece estar llegando a la población. Bueno, puede ser que no llegue, pero hay que difundirlo, hay que hablarlo y para eso estamos acá. Lo último, ¿qué habría que hacer? ¿Más esfuerzo por convencer a Novi que se sume al Partido Colorado? ¿Buscar que surjan nuevas figuras? Porque también está el tema electoral. Lo que hay que abrir es ámbitos de debate, ámbitos de discusión. Es lo que vamos a tratar de hacer, de alentar. Nosotros no estamos en expectativas electorales ninguna. Lo hemos hablado con mi colega también, el doctor Valle. Es decir, lo que queremos es alentar, alentar a una juventud que hay y a otra que hay que atraerla, para mostrarles estos caminos de modernidad que van a ser su futuro, no el nuestro, porque ya estamos amortizados, el futuro de ellos, el futuro del país mismo. Tenemos causas muy fuertes para luchar. Queremos la mirada hacia arriba, no la mirada hacia abajo, que desgraciadamente nos ha ido produciendo estos males que aquí tenemos. En la educación en primer lugar, porque detrás de todo este conflicto, el tema de fondo cuál es, que tenemos los peores resultados de educación de toda la vida. El Uruguay no está mejorando, está retrocediendo. Es el único que no solo en el PISA, que mucha gente discute con error, como tantas cosas, sino en el Terce, que lo hace la UNESCO, o en todos los mecanismos de evaluación. El Uruguay no está igual, el Uruguay en estos 10 años ha retrocedido en educación. Y ese sí es el tema de fondo. Es el tema de fondo para sentarse a discutir, hablar y cambiar. Doctor, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuendía. La pausa y seguimos con mucha más información.